A nombre de todos los que traemos a usted este espacio, quisiéramos presentar el comino del día a Shakira, Piqué y a su pequeño tumor recién extirpado. Shakira, no tienes talento, tu música apesta y te cambiaste de etnia para ser aceptada por los gringos. Eres la peor colombiana de la historia, peor que Pablo Escobar. Piqué, eres el producto de una sociedad enferma que te arroja dinero porque pateas un pedazo de cuero. Ninguno de los dos merece la sobreexposición mediática que están recibiendo por el simple hecho de que hace nueve meses lo hicieron sin condón. Y ahora volvemos a nuestra programación regular. Don Agapito, ¿está usted bien? Se ve como uno de esos chamacos de vive sin drogas. Quité todos los juegos de la compu, hasta el Tetris. Ahora me tiemblan las manos, veo borroso, sudo frío y llevo tres horas en Word tratando de hacer que la O mate a la A. No, no, esos son los claros síntomas de otro infarto. Hola, necesitamos una ambulancia donde ya saben. Vivo. ¿Quién diría que después de mil visitas te dan una habitación tan bonita? Supongo que la mayoría se muere. ¡Calla! Estoy viendo las pistas de Blue. ¡Ey, ¿a dónde me llevan? Oiga, disculpe, ¿de casualidad es usted el guapo presidente de alguna república bananera? ¡Es correcto, Ganapán! ¡El más guapo de la más bananera! Oiga, yo no soy quien para andarme metiendo en asuntos de estado y toda esa onda, pero ¿a dónde se lleva Don Agapito? ¡Mi fantástico gobierno ha lanzado una cruzada contra el hambre! Pero dijimos, ¿de dónde vamos a sacar comida para tanto muerto de hambre? ¿Del campo no se puede? ¡Lo tenemos hecho una porquería! ¡Del súper tampoco porque ya no me dejan entrar desde lo de Soriana! Así que solo me ha quedado venir a recoger cadáveres de los hospitales. Ya vio, Don Agapito, le vio cara de cadáver, le calculó menos edad y además lo vio apetitoso, doble piropo. ¡Chamaco! ¡No quiero que este carnicero me ponga en una torta de arroz con huevo y me regalen un mitin! ¡Tranquilo, Don Agapito! ¡Nadie se lo va a comer a usted por mucha hambre que tenga! Yo imagino un mundo en el que también podamos dar un uso alternativo a las promesas de nuestros políticos, como fertilizante, por ejemplo. A ver si así sí saciamos nuestra hambre, ¡pero de democracia! Oiga, oiga, ¿y cuántas tortas piensa regalar antes de que el proyecto sea insostenible y se devore a sí mismo? ¡Ah, juego de palabras! ¿No sería mejor presentar un programa que combata las causas del hambre, como la corrupción y la falta de empleo, en vez de estar dando a tole con el dedo? ¡Ja, ja, otro! Y esto es Todos los Días.